Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Aprende con A. Hoy nos encontramos en la tienda de Garden Glam. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Vamos a conocer un poco más sobre lo que desarrolla esta empresa. Vamos a aprender a elaborar la pasta piedra. ¿Pasta piedra como qué? Para elaborar macetas, cascadas y todo lo demás. Entonces, vamos a conocer los materiales a continuación. Ustedes pueden ver, para ello necesitamos los materiales como la pala. Tenemos aquí la pala, tenemos una cuchara, necesitamos una jarrita, necesitamos un recipiente, una batea, puede ser un balde, un recipiente como para echar los ingredientes para elaborar la pasta piedra. Por acá, como ustedes pueden ver, tenemos la arena, arena fina, que es arena del río, que eso pueden conseguir en cualquier lugar de las ferreterías. Tenemos por aquí el cemento, ya ustedes pueden ver, ahí está el cementito fresquito. Y por cierto, por aquí tenemos el impermeabilizante, justamente para dar un buen sellado al acabado del trabajo. Entonces, ustedes ya conocieron los materiales o los ingredientes que necesitamos para la elaboración de esta pasta piedra. Entonces, iniciamos a elaborar. Vamos a la hora, vamos a elaborar nuestra pasta piedra. Necesitamos para ello, necesitamos, 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 ¿cuántas palas de arena? Necesitamos seis palas de arena. Cuatro, cinco y seis. Ya, mira, ya tenemos la arena fina, arena fina. Muy bien, para ello necesitamos, tres palitas de cemento. Ahí está. Una. Dos. Y tres. ¿Qué necesitamos más? Nuestro impermeabilizante. Necesitamos para ello una cucharadita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a mezclar a continuación. ¿Ya? Entonces, así con la pala, usted va mezclando. Ya, entonces, ¿en qué ayuda? El impermeabilizante. Ya bloquea la humedad e impide la aparición del salitre protegiendo el concreto. Eso es lo que nos ayuda. ¿Ah? ¿Qué más nos ayuda el impermeabilizante? Retiene líquidos en cisternas o piscinas. Ya, no transmite olor ni sabor al agua potable ni contamina. Entonces, eso cumple la función del impermeabilizante. No, algo más todavía. Evita la formación de musgos en la superficie. Y otra cosa muy importante. Fácil de mezclar en morteros o en concreto. ¿No? Entonces, la dosis para esto, ya si queremos en gran cantidad, necesitamos un kilo de impermeabilizante por una bolsa de cemento. ¿Ya? En este caso, yo estoy mezclando, estoy haciendo una dosificación solamente como para elaborar mi maceta. Vamos a elaborar una maceta de rocas, de piedras. Entonces, nos va a ayudar bastante a hacer este trabajo del pegado, ¿no? El impermeabilizante también, para que caiga un buen drenaje en la maceta, ¿eh? Mira, entonces lo que yo hago es hacer esta mezcla, ¿ya? Entonces, ya conocemos en qué nos ayuda el impermeabilizante, ¿ya? Entonces, mira, mezclamos. Mira, qué bonito, ¿eh? Qué chévere está la color. Me encanta esto, ¿eh? Ya, la arena, la arena fina. Movemos bien, que esté la mezcla, que esté bien uniforme. Ya está, ¿eh? Miren, ¿vieron? Ya, queda muy bonito, ¿eh? Excelente. ¿Ah? Ya. Ya está. Ahora, para ello necesitamos agua. ¿Ah? Vamos a añadir el agua. Ya. Ya. Tengo la jarrita y vamos a echar el agüita. Ahí está. Que vamos a formar como una masa, ya, este tipo parecido a un puré. Ahorita le vamos a dar a conocer la consistencia. Mezclamos así suave nomás, con mucho cuidado. Con mucho cariño, por cierto. Hay que darle ganas, hay que darle entusiasmo a la preparación, ¿eh? Ya, hasta nos falta más agüita, ¿eh? Seguimos mezclando. Ahí está. Mira. Así es. No te vayas a exceder. El agua tienes que echar poco a poco, ¿ya? Ahí está. Miren. Un poquito más. Y seguimos mezclando. Tienen que ir paso a paso. Paso a paso, señores. Ya, ustedes ven, ya se está empezando a humedecer, pero vamos a hacerle una masita más, este, consistente. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder trabajar, para poder moldear, para que nos ayuda a la fácil elaboración del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, de esta manera, yo voy a elaborar mi pasta piedra, ¿no? Entonces, con esto también podemos hacer figuras, diseños, ¿no? Podemos hacer lo que son, este, unos cisnes, que vamos a ver a continuación los trabajos que se ha hecho a través de esta pasta piedra, ¿no? Les vamos a mostrar al final, que trabajos hemos hecho con la pasta piedra y lo que hemos instalado, ¿no? Al elaborar esto. Entonces, no es nada complicado, nada difícil. Se encuentran todos los materiales en la ferretería. Ustedes lo pueden encontrar. Ahí está, mira, le hemos hecho una mezcla adecuada, ¿eh? Ya. Mira, ustedes ven, mira, es como una masita, ¿ve? Que se deja trabajar, ahí. No tiene que estar ni muy líquido, ni muy, este, muy espeso, no muy seco, ¿no? Mira, ¿ve? Como un panquequito, ¿ve? Ahí está, ¿ve? La masita que nosotros podemos trabajar, ¿ve? ¿Ve? Se forma, mira, usted, ¿ve? Mira, como ya va formando, ahí, ¿ve? Se adecúa, es moldeable la masita, ¿ve? Uno va queriendo formar el diseño que desea y ya se va formando. Entonces, lo que queremos llegar es a esta, a esta consistencia, nuestra masita. Por eso, el agua hay que echarle en medida proporcionada, ¿no? Así, paso a paso, tenemos que echarle el agua. Bien, señores, ustedes conocieron cómo se elabora una pasta piedra. Entonces, no es nada difícil, nada de otro mundo, ¿no? En el siguiente capítulo les estaremos mostrando cómo elaborar una maceta de pasta piedra. Bueno, amigos, nos vemos hasta la siguiente. ¡Chao!